Esto sale del barrio El alivio, los corazones bien abiertos Entre bombo y caja, el sentimiento habla La melodía, expresa calma, expresa calma A tu hasta rabia, a tu hasta rabia Desde que te fuiste, perdí mi alma Mi mente vaga a sus anchas Sin encontrar la paz, sin encontrar la paz Eras mi alma, eras mi alma Sin encontrar la paz Encontré la gloria en esto de la música Junto a mi niña Estela, ella me da mirar Me saca la sonrisa al día a día Me da fuerza para seguir en esta, en esta vía Esto sale del barrio Amar barrio Del barrio Esto sale del barrio Tienes veneno Amar barrio Pensando en hacer mis maletas y volar Ciclatrizar estas heridas que me quieren matar Coger la pasta y correr, volver a nacer Arena mover y tras este mundo Cuanto más acuelo cinco más me hundo Y otra vez se escapa mi tren Me pierdo la fe Cansado de llorar como mi niño Lloró Me riendo el corazón yo solo Juntándome la vida para escapar Ahora tengo a mi niña Ella me enseña a mamá Esto sale del barrio Amar barrio Del barrio Esto sale del barrio Tienes veneno Tienes veneno I'm a barrio I'm a barrio Tienes veneno Locos Sin encontrar la fa Desde el hood Tienes veneno Locos Desde el hood Eh 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 Gracias.